Tira la tuya, quiero, quiero escuchar tu flow, me entiendes, pero ahí voy a estar ahí, me entiendes, llama a lo que vos quieras. Terrorista del amor, MOV, unite con lo que vos quieras, tu problemático, grabo el mejor que graba ahí en la buga, hey yo master, díselo, la pelda ya la tengo fucking ahorita en mi mente, yo tengo tres, una paranda, una fucking soca, una punta. Pero ejemplárame eso, porque la gana no me gustó, todavía le expliqué yo a esos patos, escuchan, ustedes van a perder. En guerra avisada, ahora la banda no viene con bro, hay soldado muerto, pero en ese terrorismo lirical, solo habrán soldados muertos. Le daban a perro ajeno, pierde el perro y el pan, demagogias frecuentemente se dan, es que Cat Raid ya no tira ni en la casa, en la cantina, tu vida, cambien un segundo en una esquina. Estuvimos de luto y ahora te ejecuto, carga tu pistola que después te llevo al culto, te ejecuto, bueno sabes que muevo oculto, si te asusto no te cojo tonto, no, no seas bruto. En esta vuelta, no importa quien te defienda, diría la mensajera que a su mujer atienda y que sepa, que en la banda si fumamos hierba, pero no comemos mierda, no paliamos que lo sepa. Antes de comer nadie me va a arrastrar, soldadito pura puta no paras de criticar, tratas de humillar, no se puede comparar, un estiércol con la banda como se pudo mezclar. Que te quede claro que hoy se escuche en la muralla china, jornadores de París, por España y mira, lo tuyo es local, tu tapa tapita no me puede derrotar. Tus dos chicles no pegó ni en la pared, sin uniforme y con cuete vamos a ver quién va a correr, y si te explotó la cabeza dime tú que vas a hacer, como dice Exploche morirás como un pez. Tus dos chicles no pegó ni en la pared, sin uniforme y con cuete vamos a ver quién va a correr, si te explotamos la cabeza dime tú que vas a hacer, como dice Exploche morirás como un pez. Oye soldadito que pena, me he dado cuenta que en danzar tu no suenas, y no me estes hablando de tema, dime cuantas plenas has pegao, a cuanto fuck y gruta has integrao, artista no sonao, nunca te he escuchao, desde que empece sigo siendo el mano tau, yo se que tu de la mente estas pendejiao, eres un artista, o un dibujo animao, Fobia, eso es lo que tu causa, cuando escuches tu plena, eso a mi me causo nausea, te esperare con mi lanza, y sigue copiando toda la banza, real man, sus dos chicles, no pego ni en la pared, sin uniforme y con cuete, vamos a ver quien va a correr, y si te exploto en la cabeza, dime tu que vas a hacer, como dice Explocha, morirás como un pet, sus dos chicles, no pego ni en la pared, Sin uniforme y con cuete, vamos a ver quien va a correr, si te explotamos la cabeza, dime tu que vas a hacer, como dice Explocha, morirás como un pet, Preocupaciones incógnitas, de esos hipócritas, no veo en la calle, funny faces, caras cómicas, es que me dan asco, todos esos payasos, tu te crees chata, pero loco eres un chato, Chata la manera de bajarle a los insultos, antes que me obligues y sopapearte en un culto, eres un difunto, no es nada oculto, Hacker Entertainment no estaba pagado, sino que estaba en luto, corrupto, en puntos, yo esfumo recluto, todo quedo claro en menos de un minuto, Si eras un discípulo, ahora te agarras de testículos, para que la gente te oiga, loco que ridículo, te voy a dar un vínculo, para tu estímulo, métete a comemierda.com y ve tu artículo, yo te desartículo, y ya cambiamos esta mierda, loco, porque cerramos el capítulo, Sus dos chicles, no pego ni en la pared, sin uniforme y con cuete, vamos a ver quien va a correr, y si te explotó la cabeza, dime tu que vas a hacer, como dice Explocha, morirás como un pez. Sus dos chicles, no pego ni en la pared, sin uniforme y con cuete, vamos a ver quien va a correr, si te explotamos la cabeza, dime tu que vas a hacer, como dice Explocha, morirás como un pez. Ustedes son pussis, loco, vengan con su cuete, loco, que yo vengo con una 12, también una UCI, loco, y va a ganar el que no tenga fucking miedo, sin uniforme, ni placa, ni rango, loco, aquí estamos en la fucking calle. Cabal, ¿lo hicieron bien? A Emo, en tal como los expliqué a ellos, así fue, porque yo los conozco a ustedes, o sea, yo soy como de la banda, ¿me entendés? ¡Gracias!